Desde Monterrey ya llegó Rivaldo, si tú eres mi amigo eres de la Ribanda Una gran familia sin igual, Rivaldo Vlogs, Rivaldo Vlogs De todo un poco pero con amor, somos la Ribanda de corazón Y amigos seguimos en Puebla y el día de hoy conoceremos su plaza y un museo hermoso y lleno de obras de arte No se nos vayan y quédense hasta el final ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura Mi nombre es Rivaldo para los que no me conocen y está en el canal de Rivaldo Vlogs El día de hoy nos encontramos en Puebla y estoy muy orgulloso de que ustedes estén aquí conociendo Puebla junto conmigo El día de hoy estamos en su plaza principal y nos vamos a quedar a la noche para que vean cómo es la gente de Puebla y cómo es su ambiente Quédense conmigo y comproben cómo es Puebla Miren qué bonitas decoraciones tiene la plaza principal del mes de septiembre de las fiestas patrias Obviamente este video ustedes lo van a estar viendo un poquito después Pero miren cómo está La hermosa fuente que no sé qué se encuentra aquí en el centro de la plaza Miren esta muñequita mexicana No recuerdo el nombre, así lo tengo Pero no lo recuerdo, aquí sí lo vamos a dejar aquí a la noche para que vean Y acá el carro Bueno esta es su hermosa plaza principal También se encuentra su palacio municipal y también a los alrededores se encuentran establecimientos como restaurante y también viendas de su convenio Y aquí se encuentran las letras de la ciudad en la que nos encontramos y no nos podíamos ir sin la foto de las letras de Puebla Aquí no se le antoja un delicioso tamal con un champurrado Estos deliciosos tamales de dulce o de mole Y un dato interesante de aquí es que cuando pidas mole o algún tamal de mole Te vendrá con el puro caldito del mole Y acá estamos acostumbrados que cuando pides un platillo que conlleve mole trae carne o pollo Así que es un dato muy interesante de cuando vengan a Puebla Nos encontramos aquí en Puebla y vamos a conocer la plaza municipal De noche, Puebla de noche, vamos a conocer su plaza y también el palacio de Belén Acompañenme Vamos a continuar con el bonito tema de Antonio Los aplausos y esos gritos de la música mexicana Y seguimos aquí conociendo Puebla de noche como es, estuvo iluminado toda la noche, todos los callejones, los balcones, las decoraciones, están demasiado hermosos Y la noche no se acaba Así que acompáñenme Y son los lácteos Estoy aquí con el link de Puebla commence, así que es verde y de noche, adelante Aysis en Sonural con Miren como nuestra hermosa batería de México ilumina las calles de Puebla. Vamos a traer un nudo donde vamos a delincar muchas obras de arte. En Puebla hay muchos museos que su entrada es libre y este museo se encuentra al lado del Palacio Municipal y este museo es pequeño pero nos muestra grandes piezas hechas de chaquiras de cristal con fibra de vidrio hechas por artesanos mexicanos. En esta sala observaremos hermosas piezas de arte que son obras donde su tamaño y cada diseño predominan junto con sus hermosos colores. Esta sala es de los jaguares, los jaguares sueñan que todas las estrellas se dibujan en su piel por Carlos Felice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por tu apoyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!